Buenas tardes, saludo primero a los señores embajadores y señoras y señores. La idea de tratar el tema mixta me pareció realmente muy importante en el ámbito justamente del G20 en la Argentina, porque cuando uno analiza este tipo de agrupamientos de cooperación ve muchas posibilidades hacia futuro, como trabajan los cinco países y también permite ciertas reflexiones desde el punto de vista argentino, teniendo en cuenta fundamentalmente que se trata de países de desarrollo, como dicen, potencias medias, otra definición es el tema de buenos ciudadanos internacionales y muy preocupados por la buena gobernanza global. Y no es un tema menor definirse de esta forma frente al escenario global presente y fundamentalmente futuro, porque la realidad es que la cantidad de problemas en lo que podemos llamar bienes públicos globales es de suma importancia. Algunos de ellos fueron justamente mencionados por los señores embajadores. Y mi presentación básicamente va a tener una visión muy rápida de los cinco países para tener algunos temas de tipo conceptual, tomando parte de estudios y trabajos que vi de los cinco países, un tema de fortalezas y debilidades que los propios países y sus miembros académicos marcan. Que es lógico porque estamos hablando de un agrupamiento que ha cumplido cinco años hace un mes atrás. Estamos en pleno tema de desarrollo. Bueno, podemos hablar directamente para mirar los distintos agrupamientos que hay a nivel internacional. Mixta tiene algunas características comunes que se ven en este cuadro, fundamentalmente desde el punto de vista del PBI y que las cinco economías se encuentran en el rango de los países que van de la posición 10 a la posición 20. O sea, están dentro de los 20 países con mayores economías a nivel global. Después hay muchas diferencias. Y creo que justamente la riqueza de las diferencias es una de las cosas que, por lo menos en mi caso, más me ha traído un grado para pensar en una cuestión de tipo perspectiva. O sea, hacia dónde podemos encarar nosotros algún tipo de pensamiento futuro sobre mixta. Un tema que marca también los cinco países es un grado de apertura, no solo comercial, sino de acuerdos de acuerdos de distintos tipos que los países tienen. O sea, tanto del caso mexicano como el caso de Indonesia, Corea, Turquía y Australia, algo que caracteriza es amplitud desde el punto de vista internacional. Tanto desde el punto de vista, por eso digo, no solamente comercial y económico, sino en algunos casos importantes, temas desde el punto de vista de defensa, del punto de vista tecnológico, cultural, educacional. O sea, es una gama muy amplia de acuerdos que tienen y que realmente marcan un tema significativo. En el caso, por ejemplo, de Turquía, que es un país que le da gran trascendencia al tema de sus relaciones con la región. Uno puede ver una cantidad de países, tanto desde el punto de vista del Magret, desde el punto de vista de los países ex-repúblicas socialistas soviéticas, también con cultura turca, y por supuesto, su unión aduanera con la Unión Europea. Entonces, es sumamente interesante ver cada uno de los países, las distintas asociaciones que tienen y a su vez las relaciones que hay intra-estemistas, de las cuales, por supuesto, algunas son más fuertes y otras más débiles. Y lógico, porque como bien señaló el embajador australiano, esto es muy pragmático, muy armado, muy diferenciado, y por supuesto las relaciones son diferentes. Me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, una relación entre Corea y Turquía, que es muy profunda, muy profunda desde el punto de vista, no solamente comercial y económico, sino también desde el punto de vista de acuerdos de defensa, tecnología. Hay una cosa que marca claramente es el tema de una relación que viene de hace 60 años. Turquía participó al lado de Corea en la guerra, y eso marca el tema de una cuestión de amistad, que lo tomé de la visita de Erdogan a Seúl este año, y la realidad es que ahí se ve un tema de una relación muy fuerte, muy profunda, que como digo, sobresale claramente desde el punto de vista de aprovechar las ventajas comparativas de cada uno. En el caso de Turquía, que es un país claramente emergente en desarrollo, toma el tema de Corea y hace una cantidad de jump hechos entre empresas coreanas y empresas turcas para el desarrollo de infraestructura. Es un enfoque muy interesante, muy creativo, muy trascendente desde el punto de vista de las obras. Son obras realmente de gran envergadura a efectuar en Turquía, que tiene el apoyo coreano. Digo esto porque justamente este tipo de agrupaciones ayudan a reforzar el tema bilateral y a su vez la presencia internacional conjunta. Es un doble juego. Y yo creo que en eso hay un potencial todavía muy grande a explotar y explorar por parte de los cinco países que lo integran. Me parece que es sumamente importante hacerlo notar. Otra de las coincidencias es que los países mixtas participan en una cantidad significativa de organismos internacionales. Yo marqué G20, OCDE, la PEC, el caso de la Alianza del Pacífico, donde está México, pero a su vez los cuatro países son observadores, igual que nosotros. Estados Unidos, los cuales todos tienen una relación muy importante. Y a su vez con China, que hay un tema creciente de relación fundamentalmente en el campo económico comercial, justamente por la influencia y por supuesto por el crecimiento que ha tenido China. Hoy justamente antes de venir acá, viendo un informe especial de la media de inteligencia de Economist, sale que claramente el tema de China implica que no solo tenemos que hablar de la erupción de China desde el punto de vista de lo que ha pasado en los últimos años, sino que desde el año 90 a la fecha, el 55% del crecimiento del mundo obedece China. Y por otro lado, de la salida de la pobreza de la población, desde el 90 hasta acá, dos tercios corresponden a China. Entonces, es normal y lógico que los países vayan creciendo en su relación con este país, en crecimiento y con tal importancia. De las relaciones y de las diferencias, yo lo que he tomado fundamentalmente son, como dije, trabajos y estudios que se han hecho de cada uno de los países. Algunos voy a mencionar porque el caso, por ejemplo, de Castañeda Flores y Ortega Nieto, en el caso de México, han hecho un trabajo muy bueno sobre por qué interesa el vista en el caso de México, que es un país tan ligado al tema de Estados Unidos por las ciudades conocidas por todos nosotros. Pero lo cierto es que el tema de esta agrupación, porque el Instagram México, que fue a su vez el iniciador hace cinco años atrás, tiene que ver con la idea de diversificar y ampliar el espectro de su política internacional a nivel mundial. Y este es un aporte importante que han hecho estos dos escritores en la publicación de la revista internacional. Por otro lado, si lo miramos desde el punto de vista de Indonesia, Indonesia es un país de economía muy, de democracia muy joven. Estamos hablando del año 2004. Estamos hablando del siglo XXI, realmente, para su inicio. Y es un país que recibe ayuda humanitaria y para el desarrollo, justamente de países también provenientes del mixta y de fuera del mixta. Australia es un contribuyente, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. Todo esto implica, justamente, un país que a su vez, en este año que le ha tocado justamente ser el chair, ha hecho un tema muy interesante desde el punto de vista de economía creativa y el tema de impulsar lo que se llama Start Up Fests. Y con toda una serie de workshops que han convocado y que han hecho reflejar el tema del potencial que tiene este país, tercer país en población del mundo. El caso de Corea es sumamente interesante y tiene relaciones muy importantes desde el punto de vista comercial, económico y más allá de eso, con los países como China, Japón, Estados Unidos, la Unión Europea. Y es realmente un líder desde el punto de vista del desarrollo tecnológico a nivel mundial, es el tercero. Y con una característica, tiene 14 investigadores por cada mil empleados, lo cual lo pone en el segundo nivel, desde el punto de vista internacional después de Israel. Lo cual marca, y a su vez, el porcentaje que tiene el PBI dedicado a investigación y desarrollo, a innovación, es el segundo también. Con lo cual hay, con Corea, todo un tema que hace que hace, digamos, a liderar y a ser importante, como decía, en esta relación con Turquía, me pareció como un tema de experiencia para uno poder acercarse a realidades que conoce, pero no pacto. Turquía integra muchas cuestiones desde hace mucho tiempo. Es la base de la OTAN desde el año 1952, es miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico del año 1961. Está en el G20 desde 1999. O sea, en realidad está en el G20 como nosotros desde que comenzamos a hacer una reunión de Ministro de Finanzas, correcto. Y está también como unión adorada con la Unión Europea. Y tiene un montón de relaciones con los países cercanos, haciendo una red. Y es un país que tiene desde el punto de vista de lo que llamamos cooperación y desde el punto de vista de cuestiones humanitarias, un rol significativo, porque ha sido y es quien más acogido, refugiados correspondientes a Siria y a Somaría. Y esto no es un tema menor de uno de los programas, problemas más serios justamente de cuando hablamos de bienes públicos globales, que es el tema de inmigración. Y también el tema de los refugiados por distintas cuestiones, muchas vinculadas a episodios bélicos, por un lado, o cuestiones de la naturaleza. Australia es un país desarrollado y ha marcado una cantidad de cosas desde el punto de vista de tratados. Hay tratados de defensa importantes, hay cuestiones de cooperación muy fuertes. Es un país que tiene cooperación, o sea, ayuda a más de 60 países. Y el informe que ha sacado The Economist sobre Australia es muy positivo. También he leído el resumen hoy. No todo el informe, pero realmente es muy, muy importante y lo pone en un lugar muy destacado, sobre todo lo que podemos llamar el índice de desarrollo humano, que no es un tema menor. No todo el número de PBI. Hay otras cuestiones que son significativas y de eso trae la tecnología. De cómo funciona el MINSTA, puedo decir que me parece muy claro el tema de las directivas, los lineamientos que se han establecido a partir de la reunión ministerial número 11 de diciembre de 2017, que son lineamientos que establecen todo el funcionamiento y que eso marca un tema de estabilidad y de conocimiento y de cómo cada uno de los países que se va haciendo chair va recibiendo este tipo de cuestiones. Y por último, tomando, como dije, trabajos y estudios, he tomado un trabajo turco muy interesante sobre el tema del desarrollo del MINSTA. Después un trabajo también de Melissa Conley, de Australia, que me pareció sumamente interesante, de Foreign Affairs. Y otro del Centro Perth, de United States, es ella de la Universidad de Western Australia, que me parece también muy profundo sobre el tema de lo logrado por MINSTA hasta el presente y qué es lo que debería ser su futuro y que está puesto justamente como un tema de tipo provocador, tanto en el caso del investigador académico turco turco como en el caso australiano que mencionaba. Y es el tema primero del conocimiento externo de lo MINSTA, el tema de que más la opinión pública vaya conociendo de esta agrupación y de su contribución desde el punto de vista de la gobernanza global y el tema multilateral. La otra cuestión es un tema de buscar cierto tipo de cuestiones específicas, el tema de alguna agenda común. Y en esto me parece, y con esto voy terminando, que mi propia experiencia en el G20 puede dar para trabajos, por ejemplo, de tipo académico, y largo una idea que me parece interesante. Ya el G20, o sea, los think tanks que han trabajado en el G20 de la Argentina, ya le han pasado a Japón el tema para que Japón inicie su propio trabajo para el año 2019. Y Japón ya tiene una agenda de 10 temas, que son muchos, que son muchos, ligados a lo que habitualmente el MINSTA trabaja con cierto grado de profundidad, ya sea el tema de género, el tema del cambio climático, el tema de energías renovables, el tema desde el punto de vista de migraciones y seguridad. Y me parece que por ahí va buena parte del tema de lo que es la agenda futura y cosas que digan desde el punto de vista del pensamiento de quien está exponiendo lo que nos puede interesar y en un tema de quizás en un futuro de estar trabajando más cerca. Muchas gracias.